Cabe Nagui para mí está por encima de Enzo Pérez Coincido Chao Cuántas copas libertadores tienen uno y otro Pero para Un comentario antipático Cabe Nagui en 2015 Fue titular en la final Si no era porque Carlito Sánchez decidió patear el penal Para mí es más recogado No se podía mover Sí, obvio, obvio Por haber vuelto en 2011 Ojo, igual para mí es de los más queridos Es más que Enzo para vos Para mí no Es que Enzo también al ser contemporáneo Siempre pasa eso Al no ser un pasado Y al ser el ahora no se valora tanto Quizá dentro de 5 o 10 años Se lo mide de otra manera a Enzo